El alcalde de Londres declara la guerra a la contaminación. Desde esta semana los coches matriculados antes de 2006 tendrán que pagar 10 libras diarias, es decir 11 euros con 20 céntimos si quieren circular por el centro de la ciudad. La medida impulsada por el alcalde laborista Sadiq Khan tiene como objetivo mejorar la calidad del aire. Cada año más de 9000 londinenses mueren prematuramente por culpa del aire de mala calidad. Hay niños en Londres cuyos pulmones no se desarrollan normalmente y hay adultos que sufren las consecuencias de este problema, tienen asma, demencia o incluso derrames cerebrales. Y Madrid, otra de las grandes urbes europeas que sufren las consecuencias de la contaminación, limita también este martes a 70 kilómetros por hora la circulación de los excesos a la ciudad como consecuencia de la mala calidad del aire.